Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del dia de hoy venimos a ver la fecha y la hora oficial de la proxima actualizacion Todo lo que ustedes tienen que saber obviamente sobre esta actualizacion mas una skin que nos van a estar dando totalmente gratis Primero que todo antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su epico like y compartieran este video con todos sus amigos Ya que esto seria de muchisima ayuda para mi Obviamente chicos tambien recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video Que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho mas sobre Free Fire Bien pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora si chicos pasando obviamente con lo que seria la informacion Si nos dirigimos para aca lo que serian los anuncios nos dicen que se viene la nueva version Nos dicen primero que todo que serian ajustes de las armas Van a estar ajustando algunas armas Tambien nos muestran por ahi que el campo de entrenamiento va a mejorar Y nos muestran la proxima premio de recompensa de la temporada 3 de clasificatoria en duelo de escuadras Primero que todo vamos a estar viendo los ajustes de las armas Que nos dicen que la car mira bionica Le va a estar bajando el rango de resistencia de punteria Menos 35% Ojo a esto Ustedes ya saben que esta car obviamente con este aditamiento Estaba pegando durisimo Entonces por eso Garena Free Fire la quiso cambiar Después nos dicen que la plasma va a tener un preciso de mas 6 Va a subir de 4 a 6 en los tiros Obviamente después nos dicen que dispara en movimiento Va a mermar un 11% en esta plasma Después nos dicen por aca M14 núcleo Mira nos dicen que va a estar la velocidad de disparo un menos 11% Y van a estar bajando también obviamente lo que sería la velocidad de disparo a esta mira del núcleo También nos dicen que la M14 que sería obviamente la misma que el arma de tiro Nos dice que el daño base va a ser de 50 Era de 58 y va a subir a 59 Va a estar subiendo lo que sería a 1 Y el daño mínimo era de 30 Y va a estar bajando lo que sería a 25 Esas serían las mejoras de las armas Y de los aditamientos obviamente Que se van a venir en la próxima actualización Después nos dicen del campo de entrenamiento Que yo ya les había hablado sobre esto Por ahí les voy a estar dando unas imágenes O un videito Para que ustedes más o menos vean Como es que va a estar mejorando esta nueva sala Que va a estar implementada en el campo de entrenamiento Ahora chicos vamos a hablar de la actualización Cuando va a estar llegando Y es que como ustedes lo ven ahí Dice que la actualización va a estar llegando el 23 de septiembre Esto nos daría para el día miércoles Pero obviamente la nueva actualización va a estar iniciando Obviamente para actualizar el día martes en la noche En la hora de Colombia creo que serían las 11 o 10 de la noche más o menos Creo que es la misma hora de México En Argentina serían como las 12 o 1 más o menos Para que ustedes se informen Ustedes ya saben chicos Obviamente esto es dependiendo la hora en su país Que va a estar iniciando esta actualización Pero en Colombia si o si inicia de las 10 a las 11 de la noche Para que ustedes estén por ahí pendientes Ahora que nos va a traer de nuevo esta actualización Vamos a mirar por acá Que nos van a estar dando una skin totalmente gratis Por esta actualización Nos dicen que tendremos que conseguir estos tokens Obviamente nos dicen que en total podemos conseguir 110 Y solo vamos a ocupar como 80 para reclamar la skin Por acá nos van a estar dando también muchas recompensas Por iniciar sesión Nos van a estar dando emblemas del pase de élite Nos van a estar dando tickets obviamente De las incubadoras, del arma royal y del diamante royal Por acá nos van a estar dando obviamente más de estos tokens Y por acá nos van a estar dando ya la skin Nos dicen que necesitamos 80 en total para cajear la skin Obviamente para las personas que no las tienen Les va a estar sirviendo muchísimo Ahora vamos a irnos por acá chicos Y vamos a buscar por acá lo que sería la nueva actualización Esta de acá chicos Más o menos vamos a mirarla por acá Dice chicos queridos sobrevivientes Gracias por ser parte de Free Fire El 23 de septiembre Actualizaremos la nueva versión Te compartiremos algunas de las actualizaciones Que consideramos más importantes Muy importante esto Como primero nos ponen Campo de entrenamiento mejorados Minijuegos Sala de cine privada Y mejoras en vehículos Esto ya lo vimos también Yo ya se los había traído en un video Donde mostraran la sala de juegos El minijuego no sé cuál será ese Y también nos mostraban por ahí lo que serían los vehículos Que ya el carro ese de moto acuática Se podía como carrera mortal Tenía como una especie de nitro Después nos dicen chicos Nueva arma que sería para FAD Disponible en modo clásico Y en duelo de escuadras Lanza llamas Muy importante esto Que ya también se los había hablado Por ahí también les voy a estar dejando Todos los videitos Obviamente esto Que se los mostré en un video pasado Pero de todas maneras Se los voy a estar dejando Después nos dicen La número 3 Duelo de escuadra en clasificatoria Temporada 3 Sube de rango a oro 3 Y podrá reclamar La recompensa exclusiva FAMAS DORADAS Más o menos ustedes van a estar viendo Lo que sería esta FAMAS DORADAS Por ahí Está muy muy buena No sé si los atributos Que están viendo ustedes por ahí Sean los oficiales Para nuestra región No sé si esta arma Tenga atributos Pero más o menos Ustedes lo van a estar viendo Por ahí De todas maneras Comenten ustedes Acabado Que opinan Referente a esta recompensa De duelo de escuadra En clasificatoria El número 4 Es muy importante chicos Porque dice Día de bulla Inicia sesión El 24 de octubre Para reclamar premios gratis Muy importante esto Porque se viene Un evento de bulla Demasiado épico Chicos Espero que estas dos skins Nos den una de las dos Sea la de la mujer O la del hombre Porque las dos skins Están demasiado épicas También quiero decirles Que posiblemente Pueden estar llegando En un royal especial Por ahí hay unos tickets Que también les voy a estar mostrando Donde puede que estas skins Estén llegando así De todas maneras Vamos a estar esperando Obviamente que llegue este evento Ya saben que el día de bulla Empieza como el 24 de octubre Al 22 de octubre Más o menos Del 20 en adelante Nos empiezan a comunicar Lo que sería esto De todas maneras chicos Comentenmelo Ustedes Acabado Que opinan Referente a esto Más o menos Estas serían Algunas de las novedades Chicos Ya saben que Para el día 23 Va a estar iniciando Esta actualización Con muchas Muchas novedades Para que ustedes Obviamente no se pierdan Actualicen el juego Y puedan obtener También recompensas Que por si Diario que actualizan Nos dan premios Totalmente gratis A nosotros Más o menos Ustedes vieron por ahí Lo que sería esta información Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que si les haya gustado Ya saben que si les gustó Apáñenme con un like Compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Si son nuevos Activen la campanita Para que no se pierdan De estas novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente de Free Fire Y ahora si chicos Pueden si no más Ya me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós